Este video lo estamos haciendo para todas las personas que vienen y me preguntan cómo se hace un altar a la Santísima Muerte. Pues el altar a la Santísima Muerte es opcional, tú le pones lo que tú quieres ponerle, va lo que tú deseas obsequiarle a la Nuestra Santa. Este es un pequeño altar que tengo en mi oficina, es algo personal, es el que yo tengo para mis peticiones personales. Aquí tengo algunos regalitos de santas que me han mandado algunos seguidores, algunas personas que me han, algunas amistades que me han regalado. Unos cuantos, unas cuantas imágenes, esta por ejemplo, me la regaló Carmen Sandoval, una hermosa Santamuerte transparente. Ella también me la regalaron Carmen, Carmen y todo su equipo de colaboradores, David Valencia, todo el equipo de Santamuerte Kansas Universal, perdón, no, Santamuerte Kansas Universal, perdón, ya lo estoy incluyendo en mi nombre, no. Santamuerte Internacional, Coacalco creo que es el nombre del grupo de nuestra amiga Carmen. Como les dije, el altar es personal, ustedes le van a poner lo que ustedes quieran ponerle a su altar. Lo que en mis altares, como han visto, tengo muchísimos altares, tengo el del templo de Huitacán, que está enorme, tengo el del templo de Torreón, que son puras imágenes de tamaño de una persona, de dos metros, tengo el del pequeñito que tenemos en San Salvador de Salvador, bueno, ustedes han gustado varios altares, este es el mío, el personal, en el que pongo los obsequios que la gente me va. Tengo este, esta hermosa imagen que me regaló Princess de la Rose, de la flor, este, de Irapuato, un regalo que estimo mucho, que quiero mucho, me lo regalaron cuando fui allá a la casa de Princess, me hicieron ese regalo. Hay varios, hay varios regalitos que tengo de parte de mucha gente, pero bueno, les estaba diciendo, en mis altares lo que no puede faltar es una copa de miel, ahí se la estoy mostrando, una copa de tequila y una copa de agua. Eso es lo que yo siempre le tengo a mi Santa Muerte. Y además le puedes poner puros, aquí tenemos un puro que estamos fumando por ahí, porque estamos haciendo un trabajo de desespero para desesperar a un canijo por ahí, que está haciendo sufrir una chicuela. Tenemos otro, amarradito, para que vean. Tenemos un puro en el que estamos trabajando para desesperar a un cabrón, que está haciendo sufrir a una chica, por ahí. Y bueno, este es un pequeño altar que tengo yo personal, en el que pido y trabajo desde mi casa. Cuando veo que estoy en casa y quiero trabajar, pues le pongo a trabajar en este humilde y pequeño altar personal. No es el altar de mi trabajo, el altar del trabajo es otro. Este es más bien un altar personal y como un favor especial, estaba haciendo el fumar el puro para desesperar a una persona, porque es para una amiguita, pues lo estoy haciendo aquí. Pero bueno, esta noche nos toca trabajar toda la noche. Es noche larga, noche de trabajos nuevos, así que hay mucha gente a la que le vamos a hacer, empezar a hacer sus relaciones para los trabajos poderosos. No te quedes también sin ordenar tu trabajo poderoso de el 14 de febrero, para que lo velemos en nuestro templo, ya sea en el templo de Buchita, Kansas, o en el templo de Torreón, Coahuila. En los templos de San Salvador, no hacemos trabajos en el templo de Buenos Aires, Argentina, tampoco se hacen trabajos, solo se hacen trabajos en estos templos, en el templo de Torreón, Coahuila, y en el templo de Buchita, Kansas. Así que no te pierdas la oportunidad de tener un hermoso mes del amor y de la amistad. Pide tus trabajos poderosos con mi secretaria Denise. No te pierdas los trabajos conmigo, con Denise. Pídenselo directamente a mi hermosa secretaria Denise. Y recuerda, ella sí es mi secretaria, nadie más. Por ahí hay muchas páginas que están haciendo pasar por mí y que están robando y estafando gente. Yo solamente tengo una página y ustedes ya la conocen. Llamen a Denise, háganle cualquier pregunta, llámenle y pregúntenle, ordenenle sus trabajos. Las líneas son 3, 1, 6, 4, 40, 0, 9, 79. Repito, las líneas para atacar a Denise son 3, 1, 6, 4, 40, 0, 9, 79. Y 3, 1, 6, 7, 7, 3, 8, 6, 14. 3, 1, 6, 7, 7, 3, 8, 6, 14. O directamente conmigo al 3, 1, 6, 2, 8, 5, 37, 45. Número de Estados Unidos. En México el número es 8, 7, 1, 3, 1, 6, 44, 76. Así que ordenen sus trabajos y ya saben mi raza bonita a pedirle con mucho amor y con mucha fe a nuestra Santísima Muerte que solamente ella nos da la fuerza para seguir adelante y nos levanta cuando nos caemos. Es la que nos da la mano para seguir adelante con fe. Si los problemas tienen solución, ¿por qué preocuparse? Y si no tienen solución, pues con más ganas para que te preocupes y saben que ya no hay solución. Pero gracias a Dios y a la Santísima Muerte por medio de la brujería y la hechicería, todo es posible, todo es posible menos revivir muertos. Que dos órdenes, su amiga Eva Moreno.